Música Primero que todo, quiero extender a nombre del Gobierno Regional de Coquimbo un afectuoso saludo a todas y todos quienes ponen parte hoy de este Encuentro Binacional de Conservación. Uno de los principales temas a abordar para nosotros como nuevo Gobierno Regional es precisamente el cuidado del medio ambiente. Para lo que hemos implementado una serie de acciones, entre ellas el Decreto de Emergencia Climática y Medioambiental para todo el territorio, con un importante trabajo multisectorial y participativo dirigido a reducir los niveles de emisión de CO2, entre muchas otras gestiones que estamos implementando. Pero ninguna de estas acciones y medidas tendrán el impacto necesario si no hacemos la bajada a la comunidad general. Y esa es la importancia de estos encuentros. Necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas con este mensaje. Es urgente cuidar nuestro medio ambiente. Esta es una carrera contra el tiempo. Manejo de recibos sólidos, el cuidado y preservación de nuestros humedales, la disminución de las emisiones de CO2, el uso eficiente del agua y profundizar los lineamientos para un desarrollo más sostenible deben ser nuestros focos hoy. Las actividades productivas y desarrollo pueden convivir sin afectar ni destruir el medio ambiente. Ese debe ser nuestro horizonte inmediato. Nuestro compromiso como Gobierno Regional está en transformarnos en una región sustentable. Por todo esto, agradecemos desde acá el valioso aporte y rol de cada uno de los participantes y organizadores de este evento. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de este encuentro binacional de conservación entre Argentina y Chile. Comentarles que la visión que impulsamos de la provincia de Mendoza, con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas y herramientas para la gobernanza ambiental, a la conservación, administración y manejo de la diversidad biológica en todo el territorio provincial, refiere al abordaje de crisis climática, de la crisis climática y su impacto a la biodiversidad. Es por eso que los invitamos a participar de este espacio que ofrece este encuentro binacional junto a nuestro país vecino de Chile. El ambiente, como siempre se dice, no entiende de fronteras, no entiende de límites que ha impuesto el ser humano, sino que hablamos de corredores biológicos, de ecosistemas que integran a más de una región, a más de una provincia, a más de un país. Así que por nuestra parte entendemos que las instituciones que nosotros representamos en este caso, tenemos que ponernos por encima de estos límites y asumir este desafío y generar herramientas para poder facilitar este tipo de políticas. Así que bueno, nada, me queda solamente agradecerles a todos por participar en nombre del gobierno de la provincia de Mendoza y les deseo que de esta jornada surja un producto enriquecedor para todos. Hola a todos, mi nombre es Aurora Fernández, soy directora de Así Conserva Chile y les envío un gran abrazo y saludo a todos los participantes y organizadores de este tremendo encuentro binacional. Una gran iniciativa para que nos podamos conocer, conversar, compartir experiencias y sobre todo generar lineamientos para proteger la naturaleza y trabajar por y para la conservación desde cordillera a mar. Un tremendo corredor que nos vincula como países, que nos entrega una gran diversidad biológica y cultural que merece ser protegida y sobre todo valorada. Mucho éxito en estos días de encuentro. Hola a todos, bienvenidos al Encuentro Binacional de Conservación. Soy Lucila Castro, directora de Natura Internacional en Argentina. Quería desearles unas excelentes jornadas de trabajo. Creo que a todos nos gustaría estar reunidos, pero bueno, mientras tanto nos vemos por este medio. Muchísimas gracias a todos los que están haciendo este encuentro posible y bueno, estamos muy contentos de ser parte de este gran evento. Un abrazo para todos. Hola, buenas. Mi nombre es Romina Pazuti, soy la directora del proyecto de conservación Armadillos de Chile y le quiero mandar un afectuoso saludo a todos los participantes y a los organizadores de este Encuentro Binacional de Conservación entre Chile y Argentina. Estas instancias son súper importantes, esta es una instancia de colaboración, instancia en la que podemos compartir nuestro trabajo y compartir experiencia. Espero que todo salga súper bien. Un saludo muy grande, que sea todo exitoso y gracias por participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!